Ya estamos entrando a la parte interesante de las campañas políticas, ya es donde menos importa el rollo y más se pueden empezar a comparar las posiciones de las candidatas. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Buenas noches. Las dos candidatas coinciden en que no solo se puede seguir trabajando con los combustibles fósiles, que hay que irse a las energías limpias. Pues ni tan así, Ciro, porque en este gobierno se decidió apostar por las combustibles fósiles y meterle el pie y obstaculizar todas las energías menos contaminantes. Este gobierno dijo que íbamos a hacer una potencia petrolera otra vez y que íbamos a volver a hacer, a refinar mucho petróleo, que estamos refinando mucho combustible y que además nos prometen que el mes que entra, ahora sí ya va a comenzar a funcionar dos bocas. Dos bocas. ¿Qué más? Las candidatas lo que plantean es lo que es razonable. Se tiene que entrar a la energía eólica, se tiene que entrar a la energía solar, porque el mundo ya no aguanta más energías fósiles. ¿Eso es todo lo que proponen? ¿Es lo más interesante? Bueno, hay una diferencia. Claudia Sheinbaum sí sigue creyendo en los combustibles fósiles y Xochitl Galvez va más por cambiar todo el concepto de Pemex. El concepto de Pemex sí es insostenible. Gane quien gane la elección, Pemex no puede seguir siendo la rémora, el lastre que es para las finanzas públicas. Cuando tú ves las finanzas públicas del país, dices, oye, están razonablemente bien. Salvo Pemex. Pero Pemex. Pemex está en una peor situación de la que estaba, que no era buena, en 2018. Pero está bien lo que proponen. Está bien. Yo lo que creo es que la gente debe empezar a tomar propuestas concretas y decir, ¿cuál es mejor o cuál es menos mala? ¿O a quién le cree más que va a hacer las cosas? Si nos da tiempo, ya también se podría ver cómo ven el sector aeronáutico. ¿Cómo ven? Rápido. Xochitl Galvez está con algo que a mí me parece equivocado. Decir, vamos a revivir el aeropuerto de Texcoco. Y Claudia Sheinbaum va más por, ahora sí, finalmente, hacer el sistema del Valle de México. Son dos caminos. En ese caso, ya no estamos para andar abriendo el aeropuerto de Texcoco, tan caro que nos ha salido el acto fundacional de este gobierno. Remátala, David. Alonso Encina se fue de altos hornos de México, pero no pagó lo que debía. O al menos, todavía no lo hace.